Creciendo con el fútbol, pasión por el fútbol formativo Conducción, Diego Capeletti, instructor de fútbol formativo AFA Bueno, bienvenidos a este segundo programa de Creciendo con el Fútbol TV Hoy, desde la confitería M Más M, acá en Ascuena del Diamante Ubicado en el corazón del barrio de Balduanera Nos vamos moviendo a los diferentes barrios, a los diferentes lugares Nos llaman y nos deciden que hagamos el programa de televisión Estamos muy agradecidos por la representación del primer programa Gracias a todos los seguidores, a toda la gente que nos manda saludos, mensajes de aliento Así que hoy vamos a comenzar este nuevo programa, este lindo programa Con una gran entrevista al gran psicólogo deportivo Román Barró No se lo pierdan, no se pierdan la biblioteca deportiva que es imperdible Un libro de Juan Cruz Anselmi, dedicado especialmente para Creciendo con el Fútbol Váyanse a buscar algo para tomar, algunos snacks Andá a llamar a tu papá, a tu hermano Quedate ahí, sentate, que ya empieza el segundo programa de Creciendo con el Fútbol TV Indumentaria deportiva, Oti Pérez, la mejor ropa deportiva para tu club Una empresa 100% argentina y familiar Encontranos en Facebook a través de Oti Pérez O comunicate al 1534801790 Oti Pérez Mateos e Isabelitas Clouty Ropa para niños y niñas Ventas por mayor y por menor Y envíos a todo el país Encontranos a través de nuestra página de Instagram La ropa de tus hijos La ropa de tus hijos La ropa de tus hijos Mateos e Isabelitas Clouty 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 después mejorar, corregir, resolver, es muy importante el afecto, es muy importante el cuidado, es muy importante lo que nos van transmitiendo los primeros años, porque eso lo arrastramos para el resto de la vida. Hay otra etapa como la adolescencia que es muy importante, porque también ahí los chicos de alguna manera aprenden a ser quien son, se identifican, logran saber qué les gusta, qué quieren, pero bueno, en la infancia es la base, la base de la vida está en la infancia. Entonces sería el fútbol base, el fútbol infantil es la etapa más importante para la formación del fútbol de poquita. Podríamos decir que sí, yo pienso que nosotros desde lo que es la educación física sabemos que la edad de los 9 y 10 años se le dice que es la edad de esponja en cuanto a la parte técnica, ya el chico a esa edad tiene una maduración neurológica desarrollada, no así cuando es chiquito, por eso no le podemos pedir, hay veces que uno ve escuelitas de fútbol que a los 4 o 5 años le quieren enseñar técnica. A ver, es muy importante que a esa edad los chicos sobre todo exploren, se diviertan, jueguen, pero todavía no tienen conciencia ni siquiera socialmente de lo que es un equipo, ni de los principios de un equipo, por eso en esa etapa lo más importante sería que el chico haga una introducción al deporte, explore, busque distintas cosas, tenga que ir resolviendo algunos juegos, para recién sí incorporar la técnica a los 7 o 8 años, 9 o 10 sería el momento pico de la técnica, y ya también obviamente a partir de esa edad, algunos de los primeros conceptos tácticos del deporte, en este caso el fútbol, pero también es muy importante que ayer le dieron medalla de oro a la Federación Internacional de Educación Física, a quizás una de las personas que más estudió el tema de la iniciación deportiva, que es el doctor Domingo Blasque Sánchez, con el que tuve la suerte de poder dialogar, y él deja muy claro de que una buena iniciación deportiva tendría que permitir, en la etapa de los 4, 5, 6 años, una base de movimientos, no ir directamente a la especialización deportiva, insisto, acá en Argentina tenemos la idea de que cuanto antes empiece un chico a jugar al fútbol, más probabilidad de que llegue a jugar al fútbol profesional, y es erróneo, hay muchos jugadores de fútbol que llegaron a ser jugadores profesionales que vivían en el interior del país que a los 5 o 6 años no iban a ninguna escuela de fútbol, pero sí andaban corriendo, saltando, trepando, y eso les permitió tener un acervo motor, y quizás también una capacidad psicosocial de relacionarse, de tener que luchar contra adversidades, que les dio la posibilidad en el futuro de llegar a donde llegaron. Y hay chicos que por ahí hoy en día estamos como muy preocupados porque ya quieran apuntar a que lleguen a ser profesionales, y nos olvidamos lo más importante, que es que se formen bien, como chicos, como personas, y que exploren, y que se diviertan y disfruten. Después, dejar para etapas posteriores esto de la especialización deportiva. ¿Qué beneficios psicosociales tiene una buena iniciación deportiva en infancia para vos, Román? Yo pienso que primero encontrar cuál es el deporte que te gusta, que te motiva realmente. Probar varios deportes. Y sería lo ideal que los chicos pasen por algunos deportes grupales y otros individuales, por característica de la personalidad. Quizás hay chicos que por ahí los deportes de conjunto no les gustan tanto, y por ahí andan mejor en un deporte individual, no sé, como la natación, como el atletismo. Y al revés, hay otros chicos que los apasiona el deporte de conjunto porque les gusta desde chicos ya ser parte de grupo, formar parte de grupo, y no le pidas que se dedique solo a un deporte individual en el que tiene que repetir X cantidad de veces un entrenamiento que puede ser aburrido, como a veces pasa con la natación. Entonces es muy importante que los chicos tengan la posibilidad de elegir. Insisto, lamentablemente nuestro país tiene en ese sentido todavía que trabajar mucho lo que es la iniciación deportiva, porque lo más común, o por cercanía, o por gusto de los padres, o por posibilidad económica, es que los llevemos a una escuelita de fútbol porque queremos que se juegue al fútbol, o a una escuelita de hockey de las chicas, o en el mejor de los casos a un club que tiene dos o tres deportes y que puedan de esos dos o tres deportes elegir cuál es el que, bueno, les gustaría. Pero me parece que la motivación es fundamental que los chicos puedan elegir. Y en este momento tenemos un problema grave. Yo diría, tiende a ser más grave todavía, que es que cada vez los chicos hacen menos actividad física. Hay un estudio que salió hace poco, que salió publicado en los diarios, seis de cada diez chicos solamente hacen actividad física en el colegio, o sea, en las clases de educación física. Que con suerte son dos veces por semana, de cuarenta minutos, o una a veces. Que también es poco la carga horaria. ¿A vos te parece que un chico hoy, y por qué? Porque hay varios factores que incluyen, desde que los padres a veces no tenemos tanto tiempo para llevarlos, ya no está la calle para ir a jugar solos, como éramos nosotros. Económicamente, también hoy en día, si vos tenés que llevarlo a un club, hay que pagar la cuota, hay que pagar la actividad, y si tenés dos o tres hijos, se complica bastante, como está la situación, los viajes, además. Entonces, hay un tema grave. Y aparte, agreguémosle el otro tema, que es, los chicos están cada vez más metidos con las pantallas y la tecnología. Todo eso confluye a que cada vez hagan menos actividad física. Entonces, ahí está creciendo, por ejemplo, la obesidad infantil. Es una de las cosas que está creciendo. Pero más allá de eso, se están perdiendo tener experiencias motrices ricas, como dijimos recién, para el resto de la vida. Todo esto no lo vamos a ver hasta entre los 40 o 50 años. Cuando los chicos que hoy tienen 6, 7, 8, 9, 10, tengan 50, a ver, y hayan tenido poca actividad física, poco estímulo, en esta etapa, ¿qué va a pasar cuando tengan los 50? Los padres tienen el rol de guiar al chico para que haga deporte y el entrenador de estimular para que el deporte debute, ¿no? Lo ideal sería que los chicos hagan deporte por gusto, para aprender algo nuevo, para desarrollarse, por una cuestión de salud, por una cuestión social. Cuando los chicos hacen fútbol o algún deporte de conjunto, de alguna manera están aprendiendo lo que son tener que llegar a acuerdos, cumplir con roles, con funciones, tener objetivos en común. Esto está estudiado, no lo digo yo. Los chicos que han tenido la posibilidad en la infancia y en la adolescencia de participar de equipos deportivos, en la adultez, están en mejores condiciones de formar parte de equipos de trabajo, porque ya comparten códigos, saben comunicar distinto, pueden, no sé, dar a conocer cuáles son sus ideas, sus objetivos, sus deseos, se sienten útiles, se sienten capaces. Hay una cuestión de competitividad, digamos, el chico que hace un deporte y se siente que es bueno haciéndolo, va desarrollando mejor su autoestima, su sensación de competencia. Entonces, realmente el deporte es una actividad muy importante en el desarrollo, muy importante. ¿Qué características, según vos, tendríamos que potenciar o desarrollar psicosociales para llegar mejor preparados a la parte de alto rendimiento? El otro día salió un video que se viralizó de Gallardo, hablando de cómo veía él a los padres y qué hacía él como padre cuando iba a ver a sus hijos. Muchas veces se dice, viste, que los padres, y me incluyo en parte, que incitamos a nuestros hijos a que jueguen al fútbol o al futsal, por ahí tendría que ver con una frustración nuestra, ¿no? y que la proyectamos en nuestros hijos. Posiblemente Gallardo no se sienta frustrado y un montón de otros jugadores. También salió hace poco una foto de Messi que estaba con el compañero de equipo, el uruguayo, Suárez, que estaban mirando los dos cómo jugaban los hijos. Y uno los veía, estaban re tranquilos, o sea, a ver, si bien ellos tienen la experiencia de haber sido jugador, tienen la experiencia de jugar, pero indudablemente no sabemos si los hijos de ellos van a llegar a ser o no jugadores profesionales. Lo que sí sabemos es que si no le meten presión, el chico va a disfrutar más. Y tenemos que tener los padres la paciencia o, digamos, el grado de confianza y el grado de aceptación, que nuestros hijos hagan el deporte que les guste y si es fútbol, fútbol y que lo hagan de la mejor manera que puedan sin tener que exigirles consciente o inconscientemente que tienen que ser jugadores de fútbol. Porque yo creo que cuanto más exigencia y cuanto más presión hay, menos probabilidad de que el chico llegue a ser jugador de fútbol. El tema es acompañarlos lo mejor que podamos, acompañarlos, apoyarlos, estimularlos, pero no volverlos locos. Las clases teóricas en el fútbol formativo, para nosotros es el 50%. 50% de práctica, 50% de teoría forman al jugador integral. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué edad pensás que hay que empezar a... Me gusta la idea de formar integralmente. Si bien el deporte es eminentemente práctico y los chicos tienen que jugar, no sé si un 50 y un 50, pero no dudo de que tiene que haber, de hecho hay o tendría que haber una formación también entre comillas teórica, porque por ejemplo, no sé, enseñarles el reglamento es una forma teórica, si bien después lo tienen que aplicar en el juego, pero es una necesidad que hace un tiempo, la fundación del futbolista va por los clubes, a veces llevan árbitros y hacen talleres de reglamento, porque realmente hay chicos que nadie les explica el reglamento. Lo saben porque... La polinergia. Claro, pero por ahí hay detalles del reglamento que por ahí no tienen todo claro. También me parece que dentro de lo teórico podemos incluir lo que sería el cuidado invisible, que es no solamente que sepan de técnica, de táctica, de reglamento, sino de cuidado y de educación para la salud. Esa es otra de las ventajas de practicar el deporte de chicos, que se deduquen de algo saludable, de un cuidado, ¿sí? De lo que implica la alimentación, el descanso, la higiene, todo eso también te lo da la posibilidad de trabajarlo en el deporte. ¿Cómo ves que se firmen los partidos de juego infantil para que a los chicos le queden un recuerdo? ¿Lo ves de manera que se intuye de manera positiva? Esto de firmar los partidos, tener los recuerdos de los chicos. Finde, Carla, antes no... Como todo, como todo, toda herramienta tiene o puede tener algún beneficio o perjuicio, depende la utilización que se le dé. En general, si uno lo filma y el chico a partir de lo que filma se puede ver y puede observar que hay que corregir algo, posiciones, no sé, resolución de situaciones, por eso es positivo. Ahora, si lo va a ver para torturarse o para torturarlo, el padre le va a decir, mirá, y lo va a volver loco como si fuera un entrenador personal, quizás se termina siendo negativo. Por eso hay que ver el uso que se le da. Román, para ir cerrando esta linda entrevista productiva, entrevista que estamos realizando con vos, ¿qué mensaje le querés dejar a toda la familia, a los chicos, los entrenadores, todos los que te están mirando? A los entrenadores, a la familia y a toda la gente que tratemos de ser empáticos. Es decir, la sociedad hoy en día necesita gente que se preocupe por los otros, tanto como por cada uno. Nos pasa a todos, todos somos un poco egoístas, pero en la medida en que podamos pensar qué es lo que necesita ese chico. Desde el punto de vista del entrenador, de la familia, y no solo en qué quiero yo, porque muchos entrenadores lo que buscan es como salir campeones para mostrar que son grandes entrenadores o buscar a los talentos para mostrar que el día de mañana tuvieron un Messi y nos olvidamos de lo básico, que es pensar en qué le conviene a ellos, qué necesitan, de qué manera realmente los estamos ayudando. Si hacemos eso, no solo el fútbol va a ir mejor, la sociedad va a ir mejor. Román, muchísimas gracias por esta gran nota y éxito con todo tu proyecto. Muchas gracias a vos, igualmente, y sabés que contás con mi apoyo porque es muy buena la tarea que realizan. Te agradezco mucho. Bueno, ya estamos con la sección Biblioteca Deportiva, esta gran sección que tuvo mucha aceptación en el público. Hoy vamos a leer un gran libro que me dedicó, tuve el honor de que me dedique Juan Cruz Anselmi, este gran preparador físico que tiene el deporte argentino. Proceso formativo del futbolista infantil y juvenil hasta el fútbol profesional de Juan Cruz Anselmi y Enrique Borreini, dos grandes profesionales del deporte argentino. Muchísimas gracias. Voy a leer la dedicatoria acá que me hicieron para la gente de Creciendo con el Fútbol. Gracias por este lindo reconocimiento. Abrazo con afecto y felicitaciones por la tarea que realizan. Juan Cruz Anselmi y Enrique Borreini, muchísimas gracias. Esto habla del reconocimiento que le dimos nosotros en el año 2016 a ellos por su gran labor deportiva y social. Así que vamos a leer un fragmento de este libro que viene a colación de lo que estábamos hablando con Román Barros, este gran psicólogo, que nos decía que a los chicos no hay que presionarlos. Hablábamos de la presión que se ejerce en el deporte en el fútbol infantil y acá en este párrafo de este gran libro dice el babi fútbol y la competencia exigente infantil. Diferentes ligas de capital federal y la provincia de Buenos Aires conforman este tipo de competencias. Entrenamientos realizados en gimnasios cerrados. Estas actividades competitivas reemplazan lo que antiguamente era el fútbol de potrero o fútbol de la calle. Por un lado es importante que niños de 6 a 13 años tengan un estímulo futbolístico extra donde fortalecer su desarrollo en el deporte. El tamaño del balón, miren que importancia lo que hace, lo que venimos diciendo también de crecimiento con el fútbol acá en este libro, el tamaño del balón es el adecuado para esta fase de la edad pero no así el peso del mismo, el cual es excesivo para los niños. Nos habla también del peso de la pelota, algo que tenemos en el reglamento para cambiar la regla del juego, lo que decimos, el balón debe ser el adecuado según la edad de los chicos y este es un punto que tocan también Juan Cruz Ansela y Enrique Borrelli en este gran libro. Como aspectos negativos podemos remarcar la presión que sufren los niños en este tipo de competencias donde muchos, donde muchas veces el ganar es el único objetivo de los padres, técnicos y delegados de los clubes. Es algo que veníamos a ver justamente con Román Barón en la entrevista, el ganar no debe ser la prioridad. La forma de encarar este juego donde muchas veces por esa idea fija de ganar se priorizan formaciones con niños más desarrollados que técnicos y con tácticas más conservadoras que de juego. Otro aspecto negativo ya mencionado es que en muchos casos los niños más destacados perciben dinero de estos clubes para representar a estas instituciones. Barriales, criticamos y condenamos este tipo de situaciones que no hacen más que confundir a los chicos y quitarles la pasión por el fútbol y el juego. Queríamos remarcar este párrafo que viene relacionado con la nota que hicimos con Román Barón sobre la presión que se ejerce actualmente en el fútbol infantil, algo que tenemos que desterrar, que venimos diciendo desde crecimos con el fútbol, lo importante es que el chico se divierta, la diversión te abre la puerta a la formación. Y como decía Román, la presión hace que el chico termine abandonando el deporte, quede encerrado en la casa con la tecnología y vienen todos los puntos negativos que eso trae al no practicar deporte, la obesidad, el sedentarismo. Por eso quería poner esta frase, este fragmento de este gran libro de Juan Cruz Ansemio y Enrique Borrelli al cual recomiendo, vayan a la librería, búsquenlo, comprenlo y acuérdense, es una aberración que en el fútbol infantil se les paga a los chicos por ganar partidos. Esos chicos que se llaman chicos remis, que no practican los clubes que son traídos de otros lados para ganar los partidos y así dejan de lado a los chicos que viven cerca de los clubes, cerca del barrio. Formen los equipos con los jugadores y con los chicos del barrio, con los que ustedes creen que tienen que jugar sin importar el ganar a cualquier precio. Eso es lo que queremos dejar en claro en este programa. Lo importante es que el chico se divierta, que se forme de manera progresiva, paso a paso y que se incentive para realizar deporte porque como dijimos con Román, no solamente el deporte hace bien a la práctica deportiva, no solamente se forma al jugador sino a las personas que van a integrar a la sociedad del futuro. Así que muchísimas gracias y espero que les haya gustado esta nueva edición de Biblioteca Deportiva. Bueno y llegamos al final de nuestro programa número 2 de Creciendo con el Fútbol TV. La verdad un invitado de lujo, Román Barros, un gran psicólogo deportivo, nos dejó un montón de enseñanzas para ustedes y como nosotros también venimos pregonando de Creciendo con el Fútbol, lo importante es que el chico se divierta. La diversión es la base del progreso y de la formación y de que el chico siga por este camino del deporte. Así que un gusto haber compartido este nuevo programa con todos ustedes, gracias por todo el apoyo, gracias por todas las cosas que nos están enviando de todo el interior del país, como tengo a mis espaldas, todas las remeras del interior del país, de las escuelas de fútbol, de acá de Capital también, que nos están llegando por correo. Así que a partir de ahora empezamos a armar el museo de Creciendo con el fútbol. Por eso le decimos a todas las clubes de fútbol, escuelitas de fútbol, de Capital, del interior del país, que nos envíen sus remeras, sus banderines. Así seguimos armando y lo seguimos incluyendo en nuestro museo de Creciendo con el fútbol. Lo pueden hacer a través de nuestro mail, contactarnos a ccef.com.ar o enviarlo por correo a Ascuénara711, Creciendo con el Fútbol, código postal 1029. Así que este programa bien federal, Creciendo con el Fútbol, llega a todos los rincones del país, difundiendo y tratando de aportar nuestro granito de arena en la formación integral de los chicos. Así que le decimos hasta la próxima edición de Creciendo con el Fútbol TV. ¡Chao!